Tras la convocatoria lanzada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, en donde se busca que comunidades de los estados cuenten con el distintivo Barrios Mágicos, María del Rosario Torres Noriega, secretaria de Turismo en Sinaloa, informó que próximamente prepararán propuestas para que a su vez sean presentadas por el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya. Sobre esta categoría, precisó que las comunidades que pudieran ser distinguidas como Barrios Mágicos deberán cumplir con ciertos requisitos. Pero también ahorita hay un programa que lanzó, Sector Federal, que se llama Barrios Mágicos. Y por esta única ocasión, obviamente que cumplan con ciertos requisitos que están pidiendo, también este sector va a ser una facultad del gobernador del estado. Nosotros le vamos a presentar algunas propuestas de quienes pudieran cumplir con los requisitos. Nosotros apenas nos vamos a sentar en lo que es el equipo de Sector para analizar los municipios que pudieran contar con ese distintivo para mandar la propuesta. Mientras tanto, dijo que también esperarán la convocatoria de Pueblos Mágicos y recordó que hay comunidades sinaloenses interesadas en formar parte de, así como del distintivo Pueblos Señoriales. En ese sentido, recordó que del 11 al 14 de octubre, en Oaxaca, se llevará a cabo el cuarto tianguis de Pueblos Mágicos, en donde participará Sinaloa. Este tipo de eventos se aprovecha para ir a vender. ¿Qué se espera? Pues vamos a promocionar lo que son Pueblos Mágicos y vamos a vender. Va una comitiva de sector para llevar a cabo todo lo que es la logística, con los están muy coloridos, van los presidentes y las presidentas municipales, que es sumamente importante y hemos invitado a algunos turoperadores también que nos acompañen, porque a eso vamos, ¿no? A promocionar el destino, que ellos nos ayudan, cada una de las partes, llevamos artesanos también y llevamos un poco de folclor, entonces vamos a vender, pues esperemos que traigamos muy buenos resultados allá. Por último, precisó que por instrucción del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, SECTUR ya tiene listo el presupuesto para el próximo año para las comunidades en el estado que tengan potencial turístico.